¿Cuáles son las clasificadas? Las expectativas ante Chile o Estados Unidos, ¿cuáles son? Bueno, sea cual sea el rival, lo vamos a trabajar este día que tenemos de descanso y ya focalizadas, pero sabemos que si nosotras hacemos nuestros juegos y confiamos en nosotras, se les va a hacer muy difícil a que nos enfrente, así que nosotras estamos muy tranquilas y muy confiadas en este torneo. Vamos paso a paso y el más grande ya lo dimos.